gráveme don david hablando de gabriel cuadri también salió con su video para que vea la desesperación de la oposición gabriel cuadri ya de plano se la fumó verde porque habla del plan de ya se adelantó está un paso adelante del mismísimo presidente andrés manuel lópez obrador y no no es una parodia de nora huerta en operación mamut no tampoco es globolín jackson haciéndola de gabriel cuadri es el senador el perdón el diputado federal del pan quien aspira suspira por la presidencia de la república preparémonos para lo peor el plan de de lópez es la toma del ine por parte del ejército y la disolución de la suprema corte de justicia al tiempo bueno así gabriel cuadri al tiempo ya andan el plan de y al paso que van saldrán hasta con el 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 plan z pero bueno seguimos revisando las declaraciones de una oposición que no que no da una adiós y y y y y